¿Vas a tener una primera cita? Te recomiendo que veas este vídeo para eliminar todas tus dudas para siempre. Empieza a sentirte seguro en tus primeras citas a partir de ahora. Hoy voy a hablar de las primeras cosas que las mujeres realmente notan en los hombres, lo que realmente importa y lo que no. Algunos de vosotros os fijáis mucho en cosas que creéis que importan mucho, cuando en realidad las chicas ni siquiera se fijan en ellas al principio. Y estaréis totalmente bien sin preocuparos por ellas. Así que hoy voy a hablar de las primeras cosas que las mujeres realmente notan en un hombre, y voy a ser honesto. Muchas de ellas son bastante superficiales. Muchas de ellas son primeras impresiones. Somos humanos juiciosos, nos fijamos en las cosas, prestamos atención a la apariencia. Así son las cosas. Aunque podemos hacer nuestras primeras suposiciones sobre alguien basándonos en cosas superficiales como la apariencia externa, es cuando realmente llegas a conocer a alguien cuando decides si realmente te gusta o no. Así que quédate conmigo hasta el final, porque aquí hay algunas cosas que no tienen que ver solo con tu aspecto. Número 1, el más obvio de todos, tu cara. Es lo primero que ves cuando hablas con alguien, cuando empiezas a conocerle. Eso es. Estas son las primeras cosas en las que se fijan las mujeres cuando miran tu cara, tu mandíbula, lo bien que cuidas tu bello facial, si lo tienes, tus ojos y tu sonrisa. A todos nos atraen cosas diferentes. Lo que a una mujer le puede parecer atractivo, a otra no, pero lo más importante de tu cara es lo bien que la cuidas. Se trata de cómo trabajas con lo que tienes, lo que te hace destacar. Así que unos buenos hábitos de higiene demuestran que te cuidas, lo que resulta increíblemente atractivo para las mujeres. Lo que me lleva al siguiente punto, tu pelo. Definitivamente es algo que las chicas notan, pero si eres calvo o tienes canas, no te preocupes, a muchas chicas también les gusta eso, así que mientras cuides bien tu cabello, estarás bien. Algunas chicas se interesarán por ti, otras no. Todos tenemos preferencias, cada uno tiene las suyas. Así que es importante darse cuenta de que, hagas lo que hagas, no gustarás a nadie y no pasa nada, porque habrá alguien a quien sí le gustes. Lo siguiente en lo que se fijará una chica es en tu ropa o en tu estilo. Tu ropa y tu estilo dicen mucho de tu personalidad y de cómo eliges representarte a ti mismo, especialmente si es una primera cita o algo en lo que quieres causar una buena primera impresión. Ahora bien, no quiero que os vistáis como alguien que no sois, pero tampoco quiero que parezcáis versiones genéricas del tipo de al lado. Tenéis que añadir vuestro estilo personal, vuestro toque personal a las cosas, y vestiros como quienes sois. Si sabéis que tenéis que vestiros para algo como una primera cita, representaos de la mejor manera posible. Las chicas no se sentirán atraídas por cosas como la marca que llevas. No se trata de las marcas que llevas, sino de cómo te sienta la ropa. Asegúrate de estar lo mejor posible. Una cosa es tener ropa bonita, pero si sabes cómo estilizarla para que sea aún mejor, las chicas se darán cuenta. Número 4. Lenguaje corporal. Diría que esta es una de las cosas más importantes de la lista, porque puedes aprender mucho sobre una persona basándote en su lenguaje corporal. La forma en que te comportas es muy importante, y no todos los chicos lo saben. Esto va a ser un gran factor determinante para que alguien sienta que puede hablar contigo o no, solo basándose en la forma en que estás de pie y te comportas. Un chico que habla con las manos, que no se mete las manos en los bolsillos ni se cruza de brazos, parecerá mucho más cálido y acogedor que alguien que simplemente está de pie en una esquina con los brazos cruzados o las manos en los bolsillos. Así que ponte derecho, muéstrate seguro de ti mismo, saca las manos de los bolsillos, quita los brazos cruzados y da la impresión de ser alguien con quien es fácil hablar. Otra cosa importante es el contacto visual y la sonrisa. Si estás hablando con alguien, debes mantener el contacto visual con él, en lugar de apartar la mirada o mirar al suelo. Te hace parecer más accesible y también como si estuvieras escuchando a alguien cuando le miras. Número 5, tus manos. Si estás conociendo a alguien por primera vez, se fijarán en tus manos. Una chica se fijará. Así que mantén tus uñas recortadas y limpias. Número 6, una chica notará una fragancia. Esta es una de esas cosas que no es un factor decisivo, pero si llevas una fragancia, te hace destacar. Te hace accesible, te hace parecer cálido y atractivo, y a las chicas les encanta una buena fragancia. Si una chica que acabas de conocer te abraza y hueles de maravilla, es un estímulo instantáneo. Es más, tener un aroma distintivo hará que ella te recuerde cada vez que lo huela. Así que ten un perfume que te guste llevar cerca de ella. Te prometo que marcará una gran diferencia. Si has llegado hasta aquí, comenta abajo con la palabra, 100%, para confirmar que has aprendido sobre este vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, sigamos adelante. Número 7, comunicación. Es importante prestar atención a la forma en que actúas, a la forma en que hablas, porque eso dice mucho de ti. Otra cosa aquí es si estás hablando con ella, la conversación es realmente incómoda o fluye sin problemas. Esto también dependerá de la chica con la que estés hablando, porque a veces simplemente no encajas con alguien. Así que si puedes mantener una buena conversación, si tienes un buen vocabulario y si hablas bien, eso te hará más atractivo. Número 8, sentido del humor. Si puedes reírte de ti mismo, no tomarte las cosas demasiado en serio y ser una persona desenfadada y fácil de llevar, eso te hace automáticamente más atractivo. A las chicas les encantan los hombres con sentido del humor. Si eres capaz de hacerme reír, sales ganando. Si consigues hacerla reír, se sentirá más cómoda contigo. Ayuda a crear una conexión entre las personas y te permite sentirte más a gusto a su alrededor. Número 9, tu espacio. Si una chica viene a tu casa o está en tu coche, se dará cuenta de lo limpio que está o no. Es atractivo cuando un chico mantiene su espacio limpio, organizado y ordenado. Es atractivo cuando un chico mantiene su espacio limpio, organizado y ordenado. Es un gran rechazo cuando una chica entra en tu espacio y está desordenado y sucio. No es un lugar divertido, porque también es una clara señal de que ella va a tener que limpiar lo que tú ensucies, como si fuera tu madre. Así que mantén tus cosas ordenadas y tus espacios organizados. No solo será atractivo para otras personas que entren en tu espacio, sino que también será un lugar más agradable para vivir. Una chica también se fija en las cosas que tienes en tu espacio. Si coleccionas algo, te gusta el arte o tocas la guitarra. Ella podrá saber mucho de ti solo por las cosas que tienes en tu piso. Si tienes muchos libros, cosas así, te hace parecer más inteligente y bien informado, como un individuo bien redondeado. Quedarás muy bien independientemente de lo que te interese, de lo que coleccionas, de lo que tengas en tu espacio. El mero hecho de mostrar que tienes intereses, aficiones y que participas en cosas te hace parecer más completo y más atractivo, y eso a las chicas les gusta mucho. Y eso es todo lo que tengo sobre las primeras cosas que las chicas realmente notan en los chicos. Te darás cuenta de que, cuando conoces a alguien, te fijas sobre todo en su aspecto, porque es lo único en lo que te puedes basar. Cuando conozcas a alguien, te darás cuenta de que surgen otras cosas sobre él, como su personalidad, su sentido del humor, lo que le gusta y lo que no. Al fin y al cabo, esto determinará si le gustas a una persona o no. Así que, chicos, no todo es cuestión de apariencia. No quiero que penséis que todo es cuestión de apariencia. Y tampoco se trata de algunas de las cosas de las que te preocupas tanto, como el tipo de coche que conduces o cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria. Una chica no puede ver tu cuenta bancaria, ve cómo te comportas y cómo interactúas con los demás y, al final, eso te hará más atractivo que cualquier cantidad de dinero que tengas. Hay tantas cosas que crees que a las chicas les importan tanto, pero la mayoría de las chicas solo quieren estar con alguien que sea amable, que las trate bien, que sea responsable económicamente, independientemente de cuánto dinero gane, y que las haga sentir seguras y felices. Así que tenlo en cuenta. Hay cosas que puedes hacer para mejorar tu aspecto, pero también hay cosas que puedes hacer para ser mejor persona y más caballero de alto valor. Si has llegado hasta aquí, comenta abajo con la palabra, 100%, para confirmar qué has aprendido sobre este vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, sigamos adelante. 5 señales claras de que está esperando a que actúes, actúa ahora antes de que sea demasiado tarde. 5 señales claras de que ella está esperando a que hagas un movimiento. Ahora, antes de que sea demasiado tarde. Hola, soy C. Hoy vamos a profundizar en una situación que muchos hombres han vivido, esos momentos en los que una chica está claramente esperando que des el paso, pero tú aún no te has dado cuenta. Así que voy a mostrarte las señales inequívocas de que ella se está preguntando por qué tú aún no has dado el siguiente paso. Al final de este vídeo, serás capaz de reconocer estas señales y tendrás la confianza necesaria para actuar en consecuencia. Y no te olvides de que al final tengo un consejo extra que lo une todo. Es un consejo crucial que complementa todas estas señales. Quédate hasta el final para no perdértelo. Empecemos. Número 1, las burlas por tu timidez. ¿Alguna vez te han tomado el pelo por tu timidez? Esto puede ser más importante de lo que crees. Exploremos cómo las bromas sobre tu timidez pueden ser en realidad una pista de sus sentimientos. Cuando una chica se burla de ti por ser reservado o tímido, a menudo no se trata de una conversación casual. Puede que sea su forma de darse cuenta y señalar tus dudas. Estas bromas juguetonas pueden ser su método para animarte a pasar a la acción. Es como si dijera, veo que te estás conteniendo. Así que presta atención a su tono de voz y a su lenguaje corporal. Sonríe, te mira a los ojos o incluso te da un empujoncito. Todos estos son signos de que te está tomando el pelo y estás siendo amistosa. Pero es posible que sea consciente de tus dudas y esté intentando sacarte de tu caparazón. Este tipo de bromas son una señal porque demuestran que te presta mucha atención a ti y a tu comportamiento. Es su forma desenfadada de abordar el tema de la atracción mutua que aún no se ha concretado. Es un empujoncito juguetón para que des el siguiente paso. Número 2, contacto físico frecuente. Lo siguiente en nuestra serie es entender el contacto físico. A menudo encuentra un motivo para tocarte, quizá más de lo habitual. Esto puede ser una señal significativa. Así que vamos a profundizar en por qué los tocamientos frecuentes, aparentemente casuales, pueden significar que ella está esperando a que hagas un movimiento. Cuando una chica te toca con frecuencia, como sacarte algo de la camisa o tocarte el brazo mientras se ríe, suele tratarse de algo más que gestos amistosos. Estas caricias pueden ser su forma sutil de mostrar interés. El contacto físico es un fuerte indicador de atracción. Es su forma de romper la barrera del espacio personal de una manera suave y aceptable. Date cuenta del contexto y la frecuencia de estas caricias. ¿Son más frecuentes que con otras personas? Parecen tener un carácter lúdico o afectuoso. Este comportamiento suele ser una clara señal de comodidad e interés por ti. Los tocamientos físicos frecuentes son una señal porque indican el deseo de crear una conexión más estrecha. Estos pequeños gestos de contacto son formas de expresar afecto e interés sin utilizar palabras. Es un indicio no verbal de que se siente cómoda contigo y posiblemente espera que correspondas a su interés. Número 3. Conversaciones sugerentes. Veamos ahora nuestra tercera señal, conversaciones sugerentes. Si a menudo saca a relucir temas románticos o bromea sobre vosotros dos saliendo juntos, no se trata de una conversación casual. Estas conversaciones pueden ser reveladoras. Entendamos por qué puede estar haciendo esto y qué significa realmente. Las conversaciones insinuantes son un indicador clave de interés. Cuando una chica habla a menudo de temas románticos o bromea juguetonamente sobre que vosotros dos sois pareja, probablemente está intentando medir tu reacción e interés. Puede que esté creando escenarios para ver cómo respondes a su idea de salir juntos. Presta atención a cómo surgen estos temas. Salen de la nada o fluyen con naturalidad. ¿Cómo te sientes con estas conversaciones? Puede que su objetivo sea insinuar sutilmente la posibilidad de una relación romántica sin afirmarlo rotundamente, dejando espacio para que expreses tus sentimientos. Dirigir las conversaciones hacia el romancio o bromear sobre citas es significativo porque demuestra que ella se siente cómoda con la idea de ser algo más que amigos. Es una forma de explorar el potencial de una relación contigo de una manera ligera y no amenazante. Es su forma de lanzar indirectas sin arriesgarse demasiado. Número 4. Decepción en su voz o sus gestos. El punto 4 consiste en detectar los signos sutiles de decepción. ¿Has notado alguna vez un cambio en su tono de voz o en su lenguaje corporal al despedirse? Eso puede ser más revelador de lo que crees. Exploremos por qué su decepción puede indicar que espera más de ti. La decepción en su voz o en sus gestos, especialmente durante las despedidas, es una señal fácil de ignorar, pero significativa. Si parece inusualmente triste o distante cuando terminan las noches o cuando te despides, esto podría sugerir que esperaba algo más, como una conexión más profunda o un gesto romántico. Observa sus expresiones. ¿Se toma más tiempo del necesario o hay cierta melancolía en sus ojos? Estas sutiles insinuaciones pueden indicar que realmente disfruta de tu compañía y que posiblemente se siente un poco decepcionada porque la relación no ha pasado al siguiente nivel. Su decepción es una señal porque refleja sus expectativas o esperanzas tácitas sobre vuestra relación. No se trata sólo de que no le gusten las despedidas. Se trata de lo que representan esas despedidas. Un atisbo de tristeza o añoranza puede ser un indicador silencioso pero poderoso de que está esperando a que pases a la acción. Número 5. Cumplidos sobre tu aspecto o encantó. El punto 5 de nuestra lista se refiere al tipo de cumplidos que te hace. Cuando se vuelven más personales e íntimos, es una señal reveladora. Así que vamos a profundizar en cómo los cumplidos sobre tu aspecto o encantó pueden ser su forma de mostrar una atracción más profunda. Los cumplidos son habituales en las interacciones amistosas, pero presta atención al tipo de cumplidos que te hace. Son sobre tu aspecto, como, hoy estás muy guapa, o sobre una cualidad personal, como, tienes una sonrisa encantadora. Estos cumplidos más íntimos sugieren que te ve de una manera especial. Indican que presta atención no sólo a lo que haces, sino también a tu aspecto. Y este nivel de atención suele ir más allá del interés platónico. Estos cumplidos pueden ser su forma más sutil de expresar atracción, especialmente si se hacen con cierta calidez o de forma juguetona. Los cumplidos personales o íntimos son una señal porque demuestran su interés en ti, no sólo como amigo, sino potencialmente como algo más. Es su forma de apreciar las cualidades que te hacen atractivo para ella, insinuando sus sentimientos más profundos sin declararlos abiertamente. Si has llegado hasta aquí, comenta abajo con la palabra, 100%, para confirmar qué has aprendido sobre este vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, sigamos adelante. Consejo adicional, exprese claramente su propio interés. Una vez que hayas entendido estas señales, aquí tienes un consejo extra crucial. Expresar claramente tu propio interés es importante. Saber cómo responder a estas señales es esencial. Así que vamos a hablar de por qué es esencial comunicar claramente tus sentimientos y cómo puede marcar la diferencia. Reconocer sus señales es una cosa, pero responder a ellas es otra. Y si tú sientes lo mismo, expresar tu interés de forma clara y respetuosa es clave. Esto no significa grandes gestos. A veces, una conversación sencilla y sincera sobre tus sentimientos puede ser más eficaz. Sé abierto sobre tu atracción, pero también atento a su comodidad y sus límites. Una frase directa como, me gusta mucho pasar tiempo contigo y me encantaría llevar nuestra relación al siguiente nivel. ¿Qué te parece? Puede abrir la puerta a una nueva etapa en vuestra relación. Expresar claramente tu interés es vital porque elimina la ambigüedad, reduciendo las posibilidades de malentendidos. Demuestra confianza y respeto, tanto por tus sentimientos como, por supuesto, por los de ella. La comunicación abierta fomenta una dinámica de relación sana y honesta, sentando las bases de una conexión más fuerte basada en la comprensión y el consentimiento mutuos. Ahora que conoces las señales de que una chica está esperando a que hagas un movimiento, estás listo para profundizar. Elige tu próximo paso. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte para obtener más información.